¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 5 de Dr. Stone. Terrible cliffhanger con el que nos dejaron la semana anterior, coño. Lo que fue tener que esperar y teorizar porque por el efecto de sonido que pusieron y como Tsukasa se puso por detrás de Senku antes de asistar el golpe, es como que si no lo cortó, le pegó, algo le hizo, no sé. En fin, capaz que es para abrir espacio a confusión y realmente no hizo nada todavía, no sé. En fin, se preguntarán por qué hay dos duraciones diferentes. 24.6 dura el que tiene el intro de 6 segundos de Crunchyroll, 24 dura la que no. Pueden usar cualquiera de los sitios que recomiendo para verlo en el tweet fijo en mi Twitter, solo asegúrense, o sea, si están viendo conmigo la que no tiene el intro de 6 segundos, arrancan cuando digo play. Si están viendo esta otra, cuando mi timer está en exactamente 6 segundos, dan play a ustedes. Igualmente se pueden guiar por los subtítulos sueltos que pongo para saber por dónde voy. En fin, no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. Tres, dos, uno, y play. Nope, nope, nope. Eso todo, básicamente, casi, la ciencia. ¿Qué queda de Senku si le quitás la ciencia de por medio? Se nota que Tsukasa realmente no quiere hacerlo Qué amable de tu parte Pero cómo es que sintió su llamado, ¿no? Oh, un caso de lo que podría haber sido Fuck, no me hagan esto Hubiera estado bueno realmente No me hagas esto, porque realmente podría haber sido Qué fue lo que realmente pasó Qué fue lo que pasó No sé, no veo sangre por medio Llegó a serlo El hecho de que se nos estén llegando a mostrar sangre Es como que Fue un golpe nomás Le erró No sé, aún si lo hubiera errado Golpear esa zona Y eso no saldría Es aviso de antemano, gente Que si escuchan que me cuesta respirar Estoy bastante resfriado Y con la nariz medio tapada También Si me tengo que limpiar la nariz Seguro no lo haga en cámara Pero Siempre desde una distancia En la que puedo seguir viendo el capítulo, ¿no? Vimos un flash de la chica rubia del opening En el capítulo anterior, ¿no? Quiero conocerla Me gusta su diseño A ver ¿Qué onda? Lo golpeó Lo cortó ¿Qué pasó? Parece estar noqueado Pero no sé Por favor, ven Decime que es una fucking troleada ¡Oh, Dios mío! ¡Taisú! ¡Yo! Pero esa expresión ¿Qué tanto puede predecir este men? ¡Dios mío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pensás hacer, ven? Pénsalo dos veces Eh, súper tranquilo ¿Cuál es la idea, Taiju? Me estás poniendo nervioso, men ¡El puto suspenso! ¿Quiere partir la roca O la quiere levantar no más? ¿Cuál es la idea? ¿Una distracción? ¿Cuál es la idea? ¿A dónde va? ¿A dónde va, Yuzuriha? ¿Habían predicho esto? ¿Van a intentar usar pólvora? ¿Lo quieren hacer fucking estallar? ¿No quieren hacer fucking estallar? Sí, pero... ¿Sí? Sin chispa no hay fuego ¿O es una simple Cortina de humo Para escapar Es lo que yo creo Sí Es lo que yo creo Igual fue una distracción No fue realmente para dañarlo No sé yo que la gente Que dio señales de humo Ni me acerco Con este candome Que escuché Indica más peligro Que otra cosa Oh Ok, ok Apenas la ropa ¿A qué quieres llegar? Senku Decime que quedó inconsciente No más No sé ¿Tiene algún plan? ¿O estaba corriendo random? ¿A qué quieres llegar? ¿Que era parte del Keikaku? No No lo parecía Por lo menos ¿Estás seguro realmente? No, pero claro Sí, sí Sí, pero Si se lo rompieran Es otra Sí, o sea Es un conjunto Oh, God Es perturbador Oh, God Perturbador Tayu Oh Bueno, te habías dado cuenta Oh Había simulado Un escenario así Sí Sí, pero O sea En otras palabras Dicha regla existe Y fue usada En otras palabras Hay una forma de salvarlo Y no está muerto Sí Sí, o sea Claro Si no ¿Cómo lo salvan? Oh Sí Sí, pero Es muy peligroso eso Pero No sé Para estirarse ¿Qué sé yo? Siempre tuvo eso Y no se daba cuenta O sea ¿Ya le había quedado Ese pedazo de piedra Antes ahí Y él mismo No se daba cuenta No estoy seguro Cómo funciona eso Oh, God El soundtrack ¿Yo tan agarrado Estaba eso? ¿Él ya sabía Que lo tenía ahí? ¿Por eso confío en ellos? ¿Para qué Está yo tan apasionado? Yo Yo Coño O sea O sea ¿Me estás diciendo Que su casa Lo golpeó En la piedra De casualidad? Flashbacks De cuando estaba contando Ok Ok Fue de a poco Ok Ok Vamos a ver Su despertar ¿Cómo rompió Él La piedra? Obviamente No lo hizo Con el líquido En cuestión Ah no Él dijo Que había terminado Cerca de esas cuevas También Fue de a poco Flora El El Gracias. Gracias. Ok, ¿tiene sentido? ¿Cómo nos tuvieron que ver en esto? ¡Estás invadiendo nuestro territorio! ¡Oh, my God! ¿Por qué le dio miedo? ¡Ja, ja, ja! What the actual fuck con los monos? ¡Qué falda tan incómoda! Capaz que sí, capaz que no. Es todo el mundo el que está en ese estado. Pero realmente, ¿cómo fue que se... ¿Cómo fue que se... Fue la petrificación de Senku realmente? ¡Oh! Ok, ¿eso no lo sabía? Si, ya pude ir contando a por días. ¿Ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, vamos por el fuego Oh god, las ampollas Ampollas en las ampollas te van a salir Oh my god, eso es tan mal interpretable Se la pasa frotando el palo Eso sonó tan mal ¿Qué pensás usar? ¿Piedras? Ok ¿Qué está intentando hacer con la piedra? ¿Sacar chispas? No Oh, no Ok, ok Está haciendo sus primeras armas Y cosas De momento cuando menos Ok Eso se ve bien Fucking referencia, te juro Te juro Me gusta el soundtrack La cuerda Lol, sí Ah, las fucking referencias Ok, eso te va a ayudar bastante El fucking público Pesa bastante, ¿no? Puedes llevar de a uno realmente Si quisiera Oh, ciervo No se rindió todavía No se rindió todavía Oh, ok Oh, fucking funcionó Oh, ok Fucking funcionó ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!